Ahí sale siempre. Eso que tengo ochenta y tres, si tiene huevo hazlo tú. Uno, dos, y un, dos, y un, dos, tres. Me llaman la moderna, la abuela del compás. Soy administradora de un grupo de WhatsApp. Yo tengo hasta Facebook, seguirme en Instagram. Incluso eso yo tuve quien se me va a maquillar. Porque cuando yo cocino yo no canto flamenquito, que yo canto reggaetón. Mientras hago el puseito yo se canto despacito, voy al ritmo de la canción. Y te juro que no engaño, que hace poco más de un año conseguí con mi iPhone. Ser la casadora más que del Pokémon de Carranca y el Pokémon de Padro. Y si tengo que flamenquear, yo también flamenqueo. Y si me quedas me das, te compás. ¡Abrino! Y si ya me enganchoteo, que la vida te queda feliz. ¡Vamos a disfrutar! Y por eso yo coger, me pico, y allí donde pueda me pongo a bailar. Y por eso yo coger, me pico, y allí donde pueda me pongo a bailar. Y me ha hecho más caracterea, tiene de todo, tiene de todo, tiene de todo. Y me ha hecho más caracterea, con la cosita la bella. Como se nota la clase, de también como la piedra. Que ni los años que pasen, ni los dolores de pierna, nada podrá con nosotras, porque somos la moderna. ¡Vámonos! Nada podrá con nosotras, porque somos la moderna. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias.